Un poquitito. ¡Jerobo Martínez! ¡Por arriba! ¡Que no lo llegue! ¡Que no lo con lo justo! ¡Que no lo con lo justo! ¡Pero por eso! ¡Que no lo con lo justo! ¡Para vicioso! ¡No, no, no! Ya sabía que a los Martínez que jugaba en el estado, caro. Una pelota que se metía, mirada de simulación de ganas en una pirueta. Una especial chilena, fecha chilena. El único recurso que tenía la única posibilidad para el modelo eléctrico.